Me sorprende hasta gratamente lo que dice. Dice, cuando estaba conmigo, esto hace 15 años, no tomaba droga, no era adicta. Y yo sé, acabás de decir, yo conozco la noche más que la luna, algo así, dijiste. Tengo más noche que la luna. Y yo me doy cuenta cuando alguien consume. Cuando vos la volviste a ver a Moria en los últimos años, ¿cambiaste su opinión de que cuando estaba con vos no era adicta y ahora podría serlo? No, lo que pasa es que en estos últimos tiempos, cuando yo asistí a los cumpleaños y a reuniones que ella me invitaba, yo estaba de otro lugar, ¿entendés? Yo no estaba tan cercana a ella, porque imagínate que si ella está con una pareja, no voy a hacer un cachivache de querer estar sentado en la misma mesa, ¿entendés? Yo fui al cumpleaños, por ejemplo, este último cumpleaños, fui, la saludé, saludé al hombre que la acompañaba, saludé a todos los chicos que estaban, a los que conocía, pero yo me quedé a un costado, no es que me quedo... Obviamente después tuvimos 20 minutos de charlar y de recordar cosas, ¿entendés? Y que ella me dice lo que me quiere siempre y yo le digo lo mismo, ¿entendés? ¿Hay una amistad puntual de Moria de los últimos años que pudo haberla introducido a la droga? Yo preferiría no hablar del tema ese. ¿Vos tenés nombres en tu cabeza? Sí, pero no... Vinculados al espectáculo, a la política, ni a la política ni al espectáculo, en general, a un necesario... Creo que ahora en el espectáculo. Vinculado al espectáculo. Creo que ahora en el espectáculo. Una persona en particular, un hombre, ¿no? Sí. Vinculado al espectáculo. Productor, chicos. Productor teatral, chicos. ¿Vas a viajar a Paraguay? No, no, yo no voy a viajar. Sí voy a acompañar a Sofía en todo lo que ella necesite. Sí. Porque la quiero mucho y sabe ella que siempre que tenga algún problema, siempre yo voy a estar.